Cuando yo la mire me enamore Cuando yo la mire me enamore Por sus ojos tan lindos color miel Por sus ojos tan lindos color miel Cuando yo la mire me enamore Cuando yo la mire me enamore Por sus ojos tan lindos color miel Por sus ojos tan lindos color miel Yo la quiero buscar Yo la quiero encontrar Para darle mi amor Y no se marchará Sé que ella volverá Sé que regresará Para darme tu amor Y no se marchará Uy, 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 uy Y en el señorial El bigote sexy Enrique Estrada Con mucho gusto Y un saludo Y un saludo Para el señor Rubén De Luna Y su Sound System En Río Bravo Texas Después de la noche no volvió Después de que la noche no volvió Y ahora solo y triste quedé yo Y ahora solo y triste quedé yo Después de que la noche no volvió Y ahora solo y triste quedé yo Y ahora solo y triste quedé yo Yo la quiero buscar, yo la quiero encontrar Para darle mi amor, y no se marchará Sé que ella volverá, sé que regresará Para darle tu amor, y no se marchará No te vayas vida mía No te vayas vida mía